Unas 12 familias donde el jefe de hogar se encuentra privado de libertad, reciben ayuda todos los meses por parte de la pastoral penitenciaria de la diócesis de San Isidro del General. Ellos entregan alimento los cuartos jueves de cada mes a esos hogares. Pero por lo menos 90 mil colones es cada diario, entre todo lo básico que se le da a la familia. Arroz, frijoles, aceite, jabón, jabones de baño, pasta, papel higiénico. Pañales, bueno, todo lo que necesita una familia. Por esa razón las donaciones que reciben son bienvenidas para seguir ayudando a estas familias. Los recursos que tenemos son de padrinos y no podemos comprar leche. Le damos lo básico, lo que es arroz, frijoles, todo lo básico en comida, pero no podemos estarles comprando leche a todas esas familias. Actualmente tenemos 12. Les damos un diario los cuartos jueves de cada mes y también en ese dar nos encontramos con que la iglesia nos apoya muy bien. Ese día de la reunión de las familias tenemos un sacerdote que nos oficia misa. Estas familias son referidas por adaptación social del centro penitenciario y en la pastoral se encargan de hacer las visitas para conocer la situación. Bueno, eso la orientadora en la cárcel nos manda una carta y nosotros vamos a visitar las familias, así las seleccionamos. Vamos a visitar los hogares para saber realmente cuál es la situación. ¿Y estas 12 familias de dónde son? ¿De qué locales quedan? De todas partes. A veces hemos ido hasta al lado San Pedro. Pero hace unos años cuando había mujeres, mandábamos los diarios por la copa, porque se les mandaba diarios hasta Ciudad Neile y Paso Canoas. Y así, de todos lados, como dicen. Pero ahí no termina el trabajo de la pastoral, porque también llevan el mensaje de Dios todas las semanas a los privados de Libertad. Bueno, nosotros nos reunimos los últimos jueves de cada mes, tenemos orientación de la iglesia, participamos cuando se nos llama en algunas escuelas, participamos. ¿En el centro penal también? Ahí en el centro penal se da misa todos los miércoles de cada mes, todos los miércoles, perdón, de cada semana vamos y no solo a la parte de este lado, sino al de confianza también se va. Ahí se celebra misa, se celebran todos los tiempos litúricos ahí en la cárcel. En la pastoral penitenciaria de la diócesis esperan seguir ayudando a estas familias.